Las mujeres, así debemos rezar. A ver, dice Mática, a ver. Dice así. A Shem, te pido sabiduría para entender a este hombre. Dice la mujer. Quiere entender al marido. Paciencia para soportarlo. Está bien. Está bien. Bondad para tratarlo. Perfecto. Amor para perdonarlo. Lindo, romántico. No te pido fuerza, señor, porque si me das fuerza, lo mato. Siempre hacemos del hombre, hoy decimos de la mujer. Está bien. Es simpático el chistecito. Otro más. Dice así. Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza. Esto, pero esto no va a quedar así. Está bien.